Voy a explicar que es una ecuación matricial y para eso entonces voy a tomar la matriz A definida Una matriz de 3 por 3, 1 menos 3, 5, 7, 4, 1, menos 2, 0, 6 La matriz B, la primera fila 2, menos 1, 0, la segunda fila 3, 5, 10, la tercera fila 1, 7, menos 8 Y la matriz C, primera fila 3, menos 5, 8, segunda fila, menos 4, 2, 3 y la tercera fila 7, 9 y menos 1 Resolver la ecuación matricial A, menos 2B, más X, igual a A por C En este caso la ecuación, los elementos A y B, A, B y C son matrices De la misma manera la incógnita también es una matriz ¿Cómo resolvemos la ecuación? Bueno, la ecuación la resolvemos como las ecuaciones que nosotros resolvemos en matemáticas Podríamos decir que aplicamos la transposición de términos Y entonces resolver la ecuación es encontrar el valor de X El valor de X que es la matriz que estamos buscando Va a quedar a la izquierda La de la igualdad y los demás elementos Por transposición de términos los vamos a ubicar al lado derecho Entonces iniciamos con escribir el producto de A por C A que está con signo más, está sumando, lo paso a restar Y menos 2B pasa a sumar Ahí ya hemos resuelto Hemos encontrado matemáticas Hemos encontrado la expresión que me representa el valor de la incógnita O sea, el valor de la matriz X Que es lo que nosotros intentamos encontrar Bien, el procedimiento Para resolverla Pues así como está indicado Entonces voy a resolver primero A por C Entonces X será igual a la matriz A Que es 1, menos 3, 5, 7, 4, 1, menos 2, 0 y 6 Esa es la matriz A Multiplicado por la matriz C Que es 3, menos 5, 8, menos 4, 2, 3, 7, 9 Y menos 1 Esa es la matriz C Ahora resto la matriz A Que es 1, menos 3, 5, 7, 4, 1, menos 2, 0 y 6 Bien Y por último Más dos veces la matriz B La multiplicación de un escalar por una matriz Si la matriz B es 2, menos 1, 0, 3, 5, 10, 1, 7 y menos 8 Bien, o sea que la matriz incógnita va a ser igual Vamos a resolver esta multiplicación Yo ya la resolví La multiplicación de matrices Fila por columna Ustedes pueden pausar el video Y hacer la operación Yo ya tengo el resultado de la multiplicación de A por B Que es 50, 34, menos 6, menos 2, menos 36, 69, 36, 64, menos 22 Aquí nosotros podemos resolver Utilizando las calculadoras online Para hacer las operaciones entre matrices Así es como he encontrado el valor del producto de la matriz A por la matriz C Bien Ahora Menos Menos 2 por la matriz B Que es la operación que tengo aquí indicada Entonces al multiplicar por 2 Me va a dar 2 por 2, 4 O sea la multiplicación que vamos a hacer Es una multiplicación de un escalar por una matriz O sea el 2 Lo vamos a multiplicar por 2 Por menos 1 Por 0 Entonces tenemos 4 Más por menos me da menos 2 2 por 0, 0 Ahora vamos a multiplicar el 2 por 3 Por 5 y por 10 Y el resultado es 6, 10, 20 Voy a multiplicar ahora 2 por 1 Por 7 y por menos 8 El resultado que obtenemos es 2 14 Y menos 16 Bien Podemos hacer la operación Toda completa Pero Voy a hacerlo por partes O sea voy a hacer primero A por C Menos A Entonces sería 50 50 Menos 1 50 menos 1 Entonces me da 49 Ahora 34 Menos por menos Este menos que tengo aquí Menos Por menos me da más Entonces me da 34 Más 3 Me da 37 Ahora Menos 6 Menos 5 Menos 6 Menos 5 Menos 5 Por este menos que tenemos acá Entonces Menos 6 Menos 5 Me va a dar Menos 11 Ahora voy a multiplicar Voy a multiplicar Perdón Voy a restar Menos 2 Menos 7 Entonces me va a dar Menos 9 Menos 9 Menos 36 Menos 4 Entonces me da Cuando ambos son negativos Entonces me da menos 40 Y 69 Menos 1 Entonces me da 68 Bien Ahora voy a hacer La resta De la Siguiente Fila Este Menos esto Entonces me va a dar 36 Menos Por menos Este menos Por este menos De acá Menos Menos Por menos Me da más Entonces 36 Más 2 Entonces me da 38 Ahora 64 Menos 0 Pues entonces Da 64 Y finalmente Menos 22 Menos que tenemos acá Menos 6 Entonces me da Menos 28 Ese es el resultado De A por C Este A por C Menos A Ahora Voy a restar Voy a sumar Voy a sumar El 2B Que es esta que tenemos acá Entonces voy a indicarlo acá 4 Menos 2 0 6 10 20 2 14 Menos 16 Bien Vamos a Utilizar Como es la suma Entonces vamos a sumar Cada una de las entradas De la matriz De esta matriz Que tenemos acá De esta matriz Que tenemos acá Con la respectiva Entrada De la matriz Que tenemos acá O sea Vamos a sumar Miembro a miembro Y vamos a obtener Que esto es igual 49 Más 4 Me da 53 37 Menos 2 Entonces me da 35 Menos 11 Más 0 Me da entonces Menos 11 Ahora vamos Menos 9 Más 6 Entonces me da Menos 3 Menos 40 Más 10 Entonces me da Menos 30 Menos 30 Ahora 68 Más 20 Entonces me da 88 Vamos ahora Con la siguiente fila 32 Más 2 Entonces me da 40 64 Más 14 Entonces Me da 78 78 Y finalmente Menos 28 Menos 16 Entonces me da 6 y 8 14 Va 1 Me da Menos 44 Este es La matriz Incógnita Que hace Que esta Igualdad Que tenemos Acá Se cumpla Entonces Esta es la Solución De la Ecuación Matricial Que hemos Inicialmente Planteado En esta En este Ejercicio No olviden Suscribirse A mi canal Es gratis Y nos vemos En un próximo Video